Hey, what's up? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. ¿Quién les habla? Cristian Novera, creador de contenidos. Y conmigo aprenderán edición de videos. Y decime si no, si alguna vez algún familiar tuyo no te pidió que le hagas un video con un par de fotos que tienes vieja, o de un viaje. O el típico recuerdo de los 80 años de la abuela. O si no, que vos tenés una foto y querés hacer un video. Así que te voy a enseñar de forma fácil. Así que, let's go! Muy bien, yo voy a ser tan simple con 10 fotos mientras abrimos nuestro programa de edición Filmora que aquí ya está abierto. Te invito a que entre a mi Instagram para ver este video que armé que creo que te puede llegar a gustar. Bueno, crear nuevo proyecto. Antes de traer las fotos que vamos a editar te recomiendo entrar acá. Herramientas, no. Archivo, preferencias. Y donde dice edición por defecto te trae duración de la foto. 5 segundos. Yo le voy a dejar en 2 segundos. Y donde dice ubicación de la foto. Acá hacemos clic. Y es donde dice pam y zoom. Y ahora sí, le damos ok. Perfecto. Abrimos nuestra carpeta de las fotos. Que yo voy a seleccionar estas fotos. Que yo... Que es para una agenda que tuve que sacar unas fotos. Sí. Ahora. Listo. Están las 10 fotos ahí. Y como ya me están seleccionadas las 10. Vamos a agarrar y arrastrar. Hacemos clic ahí. Soltamos. Y mira. Aunque uno crea. Ya está todo esto hecho. Mira. Lo único que nos falta es ponerle una musiquita. Y listo. Así de simple. Ahora. Si vos querés que dure más la foto o dure menos. Tenemos que ir a archivo, preferencias, edición. Y ponemos 3, 4. Lo que vos quieras. Pero tenemos que eliminar y volver a arrastrar. Suponiendo que querés que dure más. Ponemos 3. Le damos ok. No es que automáticamente me... Son las 3 que... Cuando vos traigas nuevas fotos. Entonces volvemos a arrastrar y ahora sí duran 3 segundos. Listo. ¿Ves? Nos queda seleccionar una musiquita. Te dejo el link acá arriba por si querés aprender a editar de forma fácil y rápida la música. O podés ir acá donde dice audio. Elegimos esta musiquita. A ver. Esta. Perfecto. Ahí. Tuk, 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 tuk. Mirá, mirá. Qué fácil. Cortamos con control B. Y hacemos esto. Y mirá cómo queda el inicio. Vamos. Mirá. Qué fácil esto. Ya está tu edición de fotos. Como te dije. Ahora, si querés exportar, ya sabes, te dejo el link en los comentarios cómo exportar tu video en la mejor calidad. ¿Ves? Ya está tu video con las fotos. Ahora, vamos a agregar un título para como cierre final de este video. Elegimos un título cualquiera. Por ejemplo, este. Ahí. Tags. Podemos poner así acá. Un poquito más acá. Ahí. Muy bien. Y hacemos doble clic y ponemos suscríbete. Obviamente. Suscríbete. Y abajo a mi canal. A mi canal. Le damos OK. Esto arrastramos un poco más acá. Y perfecto. Mirá, mirá. Qué fácil esto. Ponemos una transición al video con la última foto. Y ya está. Así de simple. Mirá. Tuk, tuk. Mirá, mirá, mirá. Qué fácil esto. Por Dios. Supongamos que ya estaba terminando la foto. Mirá. Bueno, ahí ajustamos el audio, obviamente. Por eso ya te dije. Para la edición de música, ya te mostré. Ahora esto es cómo editar de forma fácil la foto. Mirá. A ver qué tal queda. Es una agenda de 2022. Suscríbete a mi canal. Genial. Decime si esto no te sirvió. Dejame en los comentarios si te gustaría aprender esto con el celular de forma fácil y rápida. O si no, dale like. Suscríbete. Hacé clic en la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos que vaya a subir. Porque si viene uno que va a estar muy bueno. Este fue algo fácil. Pero el próximo va a estar bueno. O si no, ya tú sabes. Seguime en las redes.